Con la construcción con pavimento de concreto hidráulico de las calles, Facultad de Sociología y Arquitectura de la Colonia JJ Panes, se beneficia la movilidad urbana y el desplazamiento seguro para todas y todos. Dentro de la misma zona también se construyó un puente peatonal, garantizando la seguridad de los transeúntes al cruzar el río Carneros. Lo que se vale en Jalapa es la unidad, el unir esfuerzos, y hoy se está logrando. Muchas obras que están viendo en Jalapa hoy en día se están haciendo realidad, se dieron gracias, como ustedes ven, porque estamos unidos a los esfuerzos de los tres niveles de gobierno. Por eso digo yo que en armonía, con trabajo y transparencia, sin corrupción, y tratando de impulsar una ciudad que todos merecen, hemos hecho obras en la zona rural, y aquí se demuestra que la calle Facultad de Arquitectura es una realidad. Aquí empieza la realidad y venimos a trabajar. ¡Vamos! Con trabajo y transparencia, lo estamos logrando.